¿Se puede usar el sexo y la energía sexual para crear realidad propia, para materializar tus sueños, para materializar lo que deseas? Sí, se puede. ¿Se trata de hacer algo y ya materializaré lo que quiero? No. Se trata de usar esa energía para eso, como para otras muchas cosas, porque es la energía que crea. De hecho, si no hay sexualidad, no hay niños. Sí, por mucho que se haga in vitro, se está impostando, se está copiando, se está moldeando lo que hacemos de forma natural. Pero sin eso, sin esos elementos naturales, no se podría hacer. Por muy in vitro que hagas, necesitas la sustancia que fue creada desde un lugar. Entonces, toda esa energía sexual que crea esa posibilidad es la que tú puedes reabsorber y reaprovechar para conseguir lo que quieres. Te voy a contar cómo. Es un tema polémico, lo sé. Así que los haters, por favor, empieza a describir, porque como más haters tengo, mejor me va. Por tanto, ojalá más gente y más gente me odie cada día, porque querrá decir que mucha gente me admire y me quiere. Porque no se puede estar entre dos aguas. O estás aquí o estás aquí. Aquí en la tierra funciona así. Eso sí, dentro de ti no tienes que estar peleado, tienes que estar integrado, unido. Porque todo lo que discute dentro de ti y pelea, te está montando un pollo en tu vida. Y se refleja en tu vida cotidiana, en las tres áreas maestras de tu vida cotidiana. El amor, las relaciones, la salud y la economía. Mira cómo están esas áreas y sabrás cómo está tu espiritualidad aquí. No hay arriba, que eres la leche, aquí. Y pregúntate por qué no puedes bajar esa maravillosa espiritualidad, ese poder de ahí arriba que abajo. Porque ahí no eres un pringado, ni una pringada que te toca la arpa. Y va de blanco, la, la. No, no lo eres. Eres un dios, eres una diosa. Y cuando te cabreas, haces... Y se destruye un planeta y se construye otro. O sea, eres un ser espectacular. ¿Vale? Así que vamos a dejarnos de chorradas y vamos a encarnar aquí el cielo y la tierra para manifestar nuestros sueños, para desarrollarnos, para realizarnos y construir juntos el mundo que merecemos. Fruto de eso. Bueno, espérate un segundo que te cuento el tema de la sexualidad, que es potente. Lo he contado otras veces, pero no como ahora, como hoy. Voy a contar. Voy a meterme en camisa de once varas. Así que preparaos. Preparaos, como digo, los haters. Para apuntar ahí. Ya, puente humos, vende humos. Pues sí. Pues sí. Si para ti soy un vende humos, fantástico. Vete a escuchar las noticias, el telediario, lo que dice la ciencia oficial, que no es la ciencia. La propaganda oficial y que te vaya muy bien. ¿Sí? Aquí, este no es tu lugar. Ahora, si quieres, apunta lo que quieras, desahógate, chico, chica. Y si no, pues haz lo que hacen los que se desahogan en casa, en los sofás, todo el día sin hacer nada. Pues haz eso, que es lo contrario a lo que contaré hoy, que es cómo usar tu energía sexual para potenciarte. Tú sigue perdiéndola y frustrado y frustrada, que te va a ir muy bien. Bueno, y si te gusta todo esto que estoy compartiendo aquí, pues te suscribes al canal de YouTube. Activas la campanita y así YouTube te avisa cuando subo un vídeo, porque subo un vídeo diario. Porque te quiero ayudar. No quiero ser tu amigo ni caerte bien. Quiero ayudarte. ¿Por qué? Pues porque a mí me ayudaron en su momento, porque yo tengo ganas también de expandirme y de compartir todo lo que sé. Y me gustaría crear un mundo mejor, también para mi hija. Así que, vamos a por todas. Hasta ahora. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Hola a todos, resplandecientes. Espero y deseo que estéis resplandeciendo en vuestras vidas. Y si no es así, aquí estoy yo para recordarte el maravilloso poder creador que tienes. Y hoy vamos a hablar de sexualidad, de la sexualidad, del poder de la sexualidad, que es espectacular y que muy poca gente lo conoce. Y los que lo conocen, lo conocen por leer un libro, por escuchar un vídeo. Pero poca gente lo aplica. Yo sí lo aplico. Yo sí lo aplico y os voy a contar todo esto. Me expongo bastante. Obviamente, ya sé lo que va a pasar, pero me da igual. Voy a por todas. Os quiero ayudar. No me quiero quedar nada. Así que, lo primero de todo, recordarte que todo lo que te contaré está en mis libros y en mis cursos. Todo lo que encuentras en brosaditon.com. Pero básicamente, este es el libro que tienes que comprar y ya corriendo a Amazon. Vas y te lo compras. Amazon.com para México y para otros países que no lo encuentran. Antiterapia. Antiterapia. Deja de hacer terapia y aprende a hacer terapia para ti. ¿Sí? Autosugestionate. Prográmate cada día. Límpiate. Resuélvete. Actualízate. Y no necesitarás más terapia. Y si la necesitas, será porque la necesitas de verdad. ¿Sí? Que si no, al final, estamos creando dependencia todo el tiempo. Entonces, antiterapia. La terapia creada por el arte ritual para que dejes de ir a terapia. Así que ya lo sabes. Víctor, perdona. Voy a repetirlo otra vez, que creo que nos han enterado. Ahora es mi nena suena con el que es que las dos lindas de perro. Ah, no, pero es el principio. Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar con estos principios que yo manejo también en el arte ritual. Tienes la formación en brosaliton.com. El arte ritual, ¿qué quiere? Que tú utilices el poder del arte para sugestionar tu mente subconsciente. Porque tu mente subconsciente, que es tu sistema nervioso, está programada. Desde los cero a los siete años de edad, para quien no siga mis vídeos, pues se programó esa mente subconsciente. Y es como un disco duro de un ordenador. Se replica, se auto ejecuta. Y tú, pues vas haciendo lo mismo siempre, aunque no quieras. Y aunque te propongas cosas, no tengo voluntad, no lo entiendo, me he propuesto esto y no lo consigo. Tengo muy poca voluntad, te bajas la autoestima. No, no, coño, es que estás programado, estás programada, ¿qué quieres? Eres un superhéroe, una superheroína, pero tampoco puedes todo aquí si no entiendes cómo hacerlo. O sea, ya puedes darte contra una pared, pero es que la puerta está en el otro lado. Solo tienes que girarte, ir a la puerta, abrirla, pero vamos a la pared. Y no lo entiendo. Y cada vez más bajo, es que soy una mierda, no puedo pasar la pared. Es que no hay que pasar la pared, hay que pasar por la puerta. La puerta está ahí, la puerta está ahí. Y es que tiene gracia el tío, ¿eh? Ya lo habéis oído. Bueno, entonces, vamos a entender un poquito, ¿no? De todo esto, cómo se reprograma el subconsciente. Hay varias formas, pero básicamente es impresionándolo. Es como un niño de tres años. Sí, a través de nuestros sentidos, porque es el sistema nervioso, ¿vale? Capta información, siente y al sentir, crea una serie de principios, de leyes, que son las creencias que manejan tu vida. Así se configuró y así sigue configurado. Y se va reforzando cada día. Porque esto de aquí intenta reforzarlo, ¿vale? Cuando en realidad lo que tienes que hacer es dejar de estar aquí e irte aquí a intuir y a dar fuerza a tu ser, a tu verdadero usuario, y no a esta parte falsa que desde aquí intenta controlar, que en realidad no es desde aquí, ¿eh? Como os digo, es el sistema nervioso. Bueno, entonces, ¿en dónde entra aquí la sexualidad, el sexo? Bueno, el sexo es el generador de energía de nuestro cuerpo. ¿Pero qué me estás diciendo, Víctor? Yo genero energía y no tengo sexo desde hace años. Pues, pues háztelo mirar. No, es broma. Bueno, pues entonces, no, no, porque sexualidad no es solo genitalidad. Y sexualidad no solamente es dar un beso con alguien o hacer el amor. Sí, sexualidad es crear energía en tu cuerpo, energía creativa. Bueno, si conocéis los chakras, si conocéis los chakras, entenderéis cómo funcionamos. Conexión cielo, conexión tierra. Y una serie de puntos en donde hay unas gestiones determinadas. De información, de procesar información, de gestionar información, de controlar información, de digerir información, ¿no? El chakra del plexo digiere información. Es un canal para materializar cosas y para sutilizar cosas. Este canal, sí, cuando se conecta, se genera energía y se conecta los, lo que se llaman chakras y se sintoniza entre ellos y se hace circular la energía, eso crea lo que se conoce como energía kundalini. Eso lo que hace es crear un circuito cerrado de energía. La parte masculina, la parte femenina, que es el chakra raíz, la conexión a la tierra, ¿sí? Es como una pila, generan energía. Esa energía genera la posibilidad de crear cosas. ¿Cómo genera energía? De muchas formas. Porque la energía sexual es la energía del deseo. Y el deseo es lo que motiva a mi ser a movilizarse. Se moviliza porque hay energía, porque el deseo provoca energía. Apuntad todo esto. Agarrad un papel y un lápiz y apuntadlo porque si lo haces, he visto el vídeo y ya está. Esto ya me lo sé, pasa el siguiente vídeo. No, quédate aquí a escuchar esto y apúntalo. Y repite el vídeo varias veces, que esto es muy importante. Que esto no se ve en cualquier lado. Díselo, díselo, David. Díselo, ¿dónde estás? Atención a esto que es importante. Bueno, aquí mi socio, el Leiton, está... Está sembrado. Entonces, esto es importante, ¿vale? Es importante. Si te está gustando el vídeo, apunta por aquí en comentarios, que te está gustando el vídeo. Dale un like y seguimos. Bien, entonces, la energía sexual no es lo que crees. No es lo que crees. Es mucho más de lo que crees. La energía, por ejemplo, la energía que yo necesito para ir a comprar, para construir mis sueños, para pintar un cuadro, para bailar, para levantarme cuando era niño o niña y quería andar, es la energía sexual. La energía sexual es la energía de vida, es la energía vital. Porque es la energía que crea vida. Y la vida crea vida constantemente. Es un impulso que todos tenemos, pero que muchos han perdido. Un zombi no tiene ese impulso. Ah, qué mierda. Es una mierda. Es, 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 es... Es una mierda. Qué difícil es todo. ¿Para qué voy a hacer las cosas? No tengo fuerza, no tengo voluntad, no tengo nada. Eso es perder la energía sexual. Ey, ni se te ocurra irte del vídeo todavía porque queda lo más importante. Ahí está. Bueno, si conocéis un poquito el trabajo real de Wilhelm Reich, no lo que corre por internet muchas veces, que son teorías sobre cosas que no son ni lo que dijo. Habéis leído sus libros. Yo no los he leído, pero tengo un amigo que los ha leído todos, que es un apasionado del tema y me lo ha compartido siempre. Wilhelm Reich estudió la energía sexual porque descubrió que es la energía de la vida y es una energía que se mueve a través de una pulsión. Os suena el corazón pulsando, los pulmones tomando y soltando aire, la vibración. Esto es la vibración. Tietietietietietis vibración. Esto más lenta, más rápida. ¿Vale? Todo esto es energía sexual. La energía vital. El chi, el prana, ¿entendéis? Todo eso se canaliza a través de las formas de vida que las moviliza. O sea, el alma, el espíritu es una energía sexual porque activa cosas, activa deseos, posibilidades. Pero la palabra sexual la tenemos muy mal entendida porque es tabú. El sexo. Y luego están los anti, los que van del otro extremo. Todo es sexo aquí, todo es sexo. Y van a lo más bajo del sexo. Claro, si vas a lo más bajo de cualquier principio espiritual te encontrarás con lo más bajo que existe de eso en la materia. Que es la perturbación de esa energía. Que es la negación del poder de ordenar y equilibrar de esa energía. Que es la incoherencia respecto a esa energía. Pero la sexualidad es algo sagrado. En todos los sentidos. Y como os digo, tú eras un bebé, eras un niño pequeño, no tenías ni conciencia sexual, ni genitalidad activada. Y en cambio usabas esa energía para crecer, desarrollarte, caminar, ilusionarte por vivir. Sin esa energía no tienes fuerza de vida y no tienes ganas de vivir y te mueres. Si estás vivo es que todavía te queda algo, aunque seas un zombie. Todavía, espero que no, que aquí no venga ningún zombie. Pero si viene alguno que se despierte ya... ¡Eh! Hermano, despierta al zombie. Atención, atención. Los haters que se callen todos, por favor. ¿Te has enterado? Bien, muy bien. Si había un zombie se ha despertado o se ha ido corriendo. O apunta en comentarios. No me gusta nada este vídeo. Bien, perfecto. Entonces, tenéis que entender esto. Es fundamental que lo entendáis. La energía de vida, la vital, es la misma que la sexual. Es la energía del deseo. Y la energía del deseo es la que hace que tengas ganas de vivir. Me levanto, dos cafés, vaya mierda de vida. Me tengo que estimular porque si no me apetece vivir. Esos estímulos están sustituyendo tu fuerza vital porque ya no tienes energía vital. Porque no hay deseo. No, el deseo es enemigo de la espiritualidad. ¡Una mierda! A ver, hermano, ayúdame, apóyame. Atención a esto que es importante. El deseo es la fuente de la vida. La vida desea seguir creando. Si no, no crearía. El deseo impulsa la creación. Parece que hay deseos nocivos y tóxicos y deseos favorables. Pero eso es aquí abajo. Entonces, tú necesitas deseo. Oh, pero claro, deseo. Cosas que no se cumplen porque no usas bien la energía del deseo. Porque no conoces los principios de creación. ¿No te has leído estos libros? ¿Sí? Voy a la arte de crear tu propia realidad en internet. Activa tu maestro interior. Origen, la antiterapia. Origen. No te has formado en arte ritual. No has ido a la web brosaliton.com y te has formado y te has enterado porque por cuatro duros mejor me compro otra cosa, me compro, me voy a cenar fuera. Pero si te metes ahí y te pones, lo vas a aprender. Y hay alumnos míos y alumnas mías que han empezado a cambiar sus vidas, a entender cómo funciona la creación y han dejado de frustrarse porque han entendido los procesos de creación. Porque aquí abajo todo funciona con procesos. Y cuando tú haces sexo, energía sexual, un hijo no viene de golpe. Vamos a tener un hijo, venga, chiquichiqui chacachaca. Sí, hermano, un poquito de música, va, para animar el tema. Vale, fantástico, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues cuando haces el chiquichiqui chacachaca, ¿vale? No aparece el niño en tu cama ahí, hemos hecho acá chiquichiqui chacachaca. Y mira, un niño, hostia, ya tenemos un hijo, ¿no? ¿Verdad que no? Son nueve meses de sufrimiento, ¿no? Sufrimiento, bueno, pues depende de cómo te lo tomes. Depende, porque se mueven muchas cosas, porque aquí hemos venido a aprender de los procesos. El alma viene a aprender de los procesos. Por eso da igual cómo evoluciones y crezcas mientras lo hagas a través de procesos. Pero hay que tener una zanahoria, que es el deseo, que es un objetivo, más que nada, porque si no, ¿para qué estoy aquí? Y más cuando recuerdo que soy un ser espiritual ahí arriba, me quiero ir a la quinta dimensión. O que me la planten aquí de golpe, ¿no? Como el niño. Venga, que caiga quinta dimensión aquí, que yo soy muy bueno. No, tienes que andarla. Tienes que dirigirte hacia ella. Y en esta o en otra vida la encontrarás. Y tienes que disfrutar de los procesos. Y nos cuesta un huevo, un huevo y medio. ¿Por qué? Porque los procesos son un puto rollo. ¿Por qué? Pues porque no me gusta. No me gusta viajar, me gusta llegar al sitio. Bueno, pero en el viaje está la riqueza. Si no me gusta hacer las cosas, me gusta saberlas, pues entonces no las sabes. Porque por mucho que te enseñe a hacer pan, hasta que tú no haces pan y te sale un buen pan, no sabes hacer pan aunque quieras saber porque ya me lo sé. Por eso no os vayáis del vídeo ahora corriendo y acabad de ver el vídeo, porque os voy a enseñar cosas muy importantes, como os digo. Y si os vais corriendo y vais de vídeo en vídeo y vais de short en short, estáis siempre en el mismo sitio. Díselo, hermano. Ey, ni se te ocurra irte del vídeo todavía porque queda lo más importante. Habló el socio, habló el hermano. Ya está. Mi hermano David. Muy bien. Entonces, importante, ¿vale? El deseo. O sea, quitaos de la cabeza eso de que desear no es espiritual, no tienes que necesitar ni desear nada. O sea, aquí abajo tú necesitas porque cagar, cagas y mear, meas. Así que mear y cagar necesitas. Sí, y comer también. ¿Sí? O sea, que necesitar necesitas. Así que déjate de historias porque si necesitas, pues ya está. ¿Vale? Es como que el dinero es malo, bueno, pero lo usas. Pagas. No necesitas comprar comida. Pues deja de repetir mierdas que solo te hacen ser cada vez más pobre. O sea, empieza a amar la materia y a la materia y tratar de darle la vuelta. Porque es el plomo que tú puedes transformar en oro, pero si empiezas, es que está creado mal y porque esto está mal y todo está mal, pues estarás encerrado en una burbuja, cagándote en todo y te estás cagando en tu propia vida. Porque lo que hay fuera es lo que tienes dentro. Toma ya. Toma ya. Hermano, apóyame, venga. No pienses, no dudes. Besa el corazón y a ver qué sientes. Entonces, quiero que conectes con tu deseo cada día. Mira, esos deseos trata de que sean deseos elevados. Que no pasa nada por desear un donut, que no pasa nada por desear a la vecina del quinto. Pero, joder, si tienes mujer y la quieres, toca los huevos, la verdad. Entonces, trabájate eso. No lo reprimas. Revisa por qué te pasan las cosas. No las juzgues. Joder, tengo una víscera. Tengo una víscera. Tengo una parte biológica. Que no tenga que ver con mi emoción ni con mi pensamiento. Y es lo que hay. Le voy a dar una salida a esa parte. Y voy a tratar de proyectar ese deseo en la vecina, en mi mujer. Entonces, le pediré que se arregle un poco. Que se ha dejado con el tiempo. Que yo también lo haré. Que por qué no nos apuntamos juntos al gimnasio. No sé. Busca opciones creativas para crear tu realidad. Y si no, pues mala suerte. Reconoce lo que hay. Te separas. Asumes la situación. Como un hombre o como una mujer. Y te vas con la vecina del quinto. Con el vecino del quinto. Pero que sea para mejorar tu vida, la de los demás. No para joder a los demás. Pero bueno, hay fórmulas creativas para resolver las cosas. Si no, cuando no se ha tratado como yo quiero, pues a la mierda todo. O pues entonces, pues mira. Ostras, pues trabaja tu creatividad. La vida está viva. Y por tanto, pasan cosas constantemente. No todo se queda estático. Gente que tiene un hijo, ya no es como antes. Bueno, claro, porque hay un niño. Ya no es como antes. Ya no es como cuando era niño. Pues claro, es que tienes 20 años y pelos en los huevos, tío. ¿Qué quieres? Que todavía te den la cuchara en la boca. ¿Entendéis, no? O sea, se nos va la olla. Se nos va la olla porque no estamos conectados. Entonces hay que conectarse. De una vez más. Que te compres este libro y te conectes de una vez. Pero ya, o sea, no te quejes más. Que son 15, 12 euros. No sé cuánto es esto. Sí, que tienes la formación en brosariton.com. Porque estamos siempre mirando el precio. Luego nos compramos un iPhone. Nos vamos a comer. Ya, pon un poquito de tu parte. Bueno, los que ya lo hacéis no os digo nada, ¿eh? No os digo nada. Pero yo me tocaña a la gente que viene por aquí nueva. Que no lo sabe. Porque o se van corriendo asustados. O meten cuatro comentarios de hater. O se quedan y dicen, hostia, este tío está seguro. Este tío sabe lo que hace. Pues claro. Que yo me miraba a la ventana para tirarme. Que yo cagaba sangre. Que yo estaba hecho una mierda a los 27 años. Que yo era nulo. Que yo no servía para nada. Yo no sabía ni buscar trabajo. Luego me enteré que no se busca. Se crea. Pero bueno. Entonces, yo he cambiado mi vida gracias a todo esto que yo comparto. ¿Cómo lo voy a estar seguro? ¿Cómo lo voy a querer compartir esto? Joder, si yo me tiraba por la ventana. Si yo era un aspirante a suicida ya. Si yo era un desastre. Si yo soñaba y no se me cumplían mis sueños. Yo estaba amargado. Yo estaba frustrado. Yo era un buen niño de mierda. Tragándome todas mis mierdas. Y somatizándolo todo, todo el tiempo. Por no ofender a los demás. Esto que hago aquí en YouTube es sanarme. Me la suda lo que penséis. Os quiero ayudar y a quien no le guste que se vaya. ¿Por qué? Porque es mi sanación. Es lo que hace que esté sano. Que no pille nada. Que esté siempre bien. Bueno, combinado con esto. Que me pongo cada día. Me actualizo. Con la respiración Wim Hof. Con las duchas de agua fría. Y con un montón de cosas. Que me levanto a las 5 de la mañana. Y no paro hasta las 9 de las 10 de la noche. Y estoy así. Porque me gusta la vida. Porque he aprendido a amar la vida. Porque mi ser interior. Digamos. Ese que se forjó en mi infancia. No el ser interior sano. Sino el confuso. La neurosis. Esa parte de mí retorcida. Odia la vida. Detesta la vida. Detesta el mundo. Detesta la gente. Y no soporta esta vida. Quiere irse a la quinta dimensión corriendo. No te suena esto. Ojalá llegue a la quinta dimensión. O si no. Ojalá me despierto un día en la quinta dimensión. No quieres vivir esta realidad. Pero tu espíritu eligió venir aquí. Porque es importante. Y la energía sexual. Es la fuente de energía para hacerlo. Tienes que aprender a manejar esa fuerza vital. Que se manifiesta en ti a nivel sexual. Porque la biología usa la sexualidad. Es decir. La energía vital. Para crear vida. Para tener bebés. Para que continúe la especie. Pero es una energía. Y ya. Que se materializa. En absolutamente todo lo que tú puedas querer crear. A través de la fuerza del deseo. Que es la fuerza del quiero algo que no tengo. Porque aquí tienes y no tienes cosas. Porque ahí tienes el sí y el no. Ahí arriba no. Aquí arriba sí. Es decir. Aquí tienes el sí y el no. Y arriba solo el sí. ¿Vale? Mamá te enseña el sí. Toma la teta. Lo que tú quieras. Sí. No puedo más. Pero estoy ahí cargando con el niño. Hablo del arquetipo de madre. No de las madres o los padres que habéis sido. Hablo del arquetipo. Recordad que esto es un mundo simbólico. Y todo funciona a nivel arquetípico y simbólico. Entonces. El papá es el no. ¿Sí? Si lo quieres te lo ganas. Por eso se dice que el padre es el mundo de la negociación. El mundo de los negocios. Y mamá el mundo de la salud. ¿Sí? Te doy comida. Para que estés sano te doy mi teta. ¿Sí? Pero luego cuidado con los bollos. Entonces, claro. Aprendes el sí y el no como puedes. Pero en realidad este es el mundo de la polaridad. O como muchos llaman de la dualidad. Pero esas dos fuerzas dentro de ti tienen que estar juntas, unidas y bien equilibradas. Para que tu agua sea templada y no queme demasiado o no sea demasiado fría. La energía sexual es lo mismo. Vale, vale, vale. Bajo, bajo, bajo. Entonces. Esa fuerza del deseo es fundamental. Que tú manejes la energía que genera tu cuerpo para que esas fuerzas. El sí y el no. Las polaridades. Entonces, creen la energía, la pila. Tú seas la pila capaz de generar todo eso. La gente pide energía. Ya tienes energía. Pero la pierdes todo el tiempo. ¿Cómo? Pues pensando demasiado, comiendo demasiado, haciendo digestiones todo el día y preocupándote. O sea, preocupándote, pensando demasiado en cosas que no puedes controlar y que no sabes. Y ahí, buh, o estás aquí, aquí, aquí abajo, aquí abajo. La digestión, comer, 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 llenar vacíos. ¿Vale? Y perdiendo el tiempo. Y sobre todo, pues, energía sexual pura y dura. Quemando tu energía absurdamente. Si llego al final del día y ocho polvo, pues estás perdiendo energía. Yo llego hecho una moto. Pero tú no paras de hacer cosas. Ya, pero me gustan. Estoy jugando. Hago que trabajo, pero estoy jugando. Y eso me pone las pilas. Me pone como una moto. Me entusiasma a ver que ayudo a gente. Mira, ahora estamos a punto de llorar a un chaval en protocolo de suicidio, chiquitín, que no quiere nada en la vida. No tiene motivación de ir a una infancia de mierda. Está en una fundación de unos amigos nuestros. Y ese chaval quiere terapia con caballos. Es lo único que le interesa. Si no, prefiere morirse. Es que no le interesan más que los caballos. Pero la terapia con caballos vale dinero y no la paga el Estado. Pues Bruce Layton, del primer dinero que gane, de la SL que hemos montado ahora, va a sacar el 10% y le va a pagar al chaval la terapia con caballos. Pues la psicóloga lloraba. Nos decían el otro día los del centro, lloraba. Lloraba. Pues sí, pues sí, hay que aportar con cosas que te motiven. Y eso te hace sentirte bien. Porque lo haces por ti al final. Y haciéndolo por ti ayudas a los demás. Y haces lo que te gusta y tratas de impregnar al mundo de eso para sentirte útil. Y todo esto motiva. Y todo eso hace que tú llegues al final del día. He trabajado, he hecho una cosa gris que no me gusta, pero hago mi deber, lo que tengo que hacer y lo hago y acabo así. No. Tengo que estar entusiasmado. Porque me gusta o porque hago que me gusta lo que hago porque si no, no lo hago. Entonces, si tengo que hacer esto un tiempo porque no me gusta, haré que me guste. Yo estuve en una tienda en Berlín, ¿sí? De vinos y de productos españoles. Y yo, como estaba así, dije, no puede ser. Mientras esté aquí y no pueda vivir de la pintura o del arte, todavía voy a disfrutar. ¿Cómo? Bueno, voy a aprender de la gente, voy a ser muy amable, voy a tratar de entusiasmarme porque esto es un aprendizaje para lo que haré después. Voy a comunicarme con todo el mundo, voy a ayudar a quien pueda y voy a decorar la tienda. La voy a convertir en una galería de arte. Colgaré mis cuadros y mi jefe me dejará porque dirá, ¡guau! ¿Qué has hecho con tus horas extras en lugar de irte corriendo y que se te caiga el boli cuando llega la hora? Y efectivamente, mi jefe todavía llora cuando piensa en mí. ¿Sí? Hostia, se fue Víctor. Me adoraba. ¿Por qué? Porque yo ponía, yo daba antes de recibir. Y lo hacía para mí y por mí. Esto es energía sexual. Yo desee vivir algo y empecé a sentirlo, a elegir sentirlo antes de tenerlo. ¿Cómo? Viviendo mi realidad de esa manera. Usando el deseo. Eso es energía sexual. Luego puedes... Ya sé que estaréis esperando todos. Y el chiquichiqui, el chiquichiqui... Hermano, música para el chiquichiqui. Vamos a hablar del chiquichiqui. Venga. Vale. El chiquichiqui. Oye, si te está gustando el vídeo, ponlo en comentarios. Una vez más. Y suscríbete al canal y ponle like. ¿Vale? Bueno, el chiquichiqui. Claro, el chiquichiqui también. Pero el chiquichiqui también te quema energía. O sea, muchos hombres pierden energía con el chiquichiqui. También hay que entenderlo. Cada uno es como es y tiene sus necesidades. Lo que pasa es que es verdad que perder constantemente esa energía, al final, a partir de una edad, a los hombres les va a afectar. Y van a envejecer antes. Yo tengo 54 años muy bien llevados, pero yo practico sexualidad sagrada. Yo no eyaculo cada vez que toca. Me eyaculo cada vez que me da la gana a mí. Y estoy con la mujer de mi vida. Y me encanta. Y hacemos el amor. Bueno, no lo voy a contar, pues voy a dar envidia. ¿Vale? Pero en este sentido la usamos. Y no es que vamos a decir el amor, vamos a visualizar nuestros sueños. Y entonces ahora algo mecánico. No, no, no. Pasión pura, amor, pero respiración. Y ahí viene todo solo. No hace falta pactarlo y hacerlo todo tenso. Con tres palos en el culo porque entonces esto no es sexualidad sagrada. Esto es hacerle gilipollas. Que si te gusta, hazlo, ¿eh? No tengo en contra de eso. Pero, hostia, conéctate con la vida. Que para conectarte con la vida parece que todo son instrucciones y manuales. Y estás pensando. No, conéctate y fluye. Y aprende a respirar y naturalízalo y bájalo al cuerpo. Pero igual no puedes hacerlo. Igual no tienes una pareja para eso. Pues no te frustres. La energía sexual se usa de muchas formas. Y si eres mujer no pasa nada. La puedes perder. Lo que no puedes es perder tu vibración. Y lo que entra en ti te cambia la vibración. Entonces asegúrate de que quien está contigo te ame. Que igual es una noche. Que es un tío que ni le importas, pero te ama. Le gustas mucho y lo va a dar todo. Bueno, te está amando. Te estás tragando sus cosas, pero te está amando. ¿Vale? De todas formas todo se puede revertir, ¿eh? Todo se puede revertir. Somos creadores. Podemos usar la energía de mil formas. O sea, yo tengo unas circunstancias de mierda para hacer una película. 5.000 euros, 4.000 euros, no tengo. Bueno, pero espera. De mierda. Tengo a un tío que filma que te cagas, que es un majísimo. Tengo a David. Tengo mi taller donde pinto. Tengo opciones. ¿Será de bajo presupuesto? Ya, pero vamos a hacerlo. Y lo haces. Y luego la gente dice, oh, qué bonito. Me ha tocado el corazón. Me ha abierto el corazón. Hostia, pues muchas películas de Hollywood no crean este efecto. ¿Por qué? Porque no todo es técnica, aunque me encantaría tener mucha técnica y muchas posibilidades. Pero quiero decir, no todo es eso. Tú tienes que usar tu estado creativo para sacar petróleo donde no hay. Y luego descubres que sí hay. Y eso es crecer. Eso es salir de la zona de confort. Eso es aplicar la creatividad. O sea, yo también soy creativo con mil millones de euros. Que ojalá un día los tenga. ¿Sí? Para hacer una película con Ken Uribs. Pero impactar al mundo. Pero de momento, esto lo digo aquí públicamente porque si un día llega diré, mirad el vídeo de lo que dije hace cinco años, ¿vale? Pero en realidad, la historia es que tú tienes que decir, ok, vale, esto es lo que me gustaría. Es mi deseo. Voy a dirigirme hacia ahí. Pero ahora que tengo para empezar a sentir eso, pues con lo que tengo hago mi peliculita. Y luego mi nueva película, que ya no es peliculita. Y luego la otra, que ya dice, hostia, ya está Miriam Díaz Aroca, que sale en la portada de lecturas y de Lola, ¿sí? Que fue a recoger Oscars, que ya está ahí y ya empiezan a salir, ya ahora viene el proyecto nuevo, pues Jennifer Rubio. Otra actriz de Madrid que es muy cañera, jovencita y también Miriam Díaz Aroca. Está también, están una serie de youtubers que van a apoyar. Ya empieza a sumarse más gente, esto empieza a ponerse chulo, porque yo he ido haciendo con lo que tenía la magia que podía hacer con eso. Eso es creatividad, ¿sí? Montar algo de la nada, adaptar los guiones a lo que tienes. Pero eso se puede hacer con todo, tu propia vida. Y disculpad los que queríais que hablara de chiquichiqui todo el tiempo, pero es que esto es lo que os puedo dar. Si no os vais a quedar ahí, ¿y cómo se hace? Pues apúntate a, no sé, a aprender tantra si quieres, o taoísmo. Pero el tema es que yo no me dedico a eso, yo me dedico a explicarte cómo funcionan los principios de creación y luego que los uses, que aprendas las bases, ¿no? Y en realidad es tan sencillo como ponerte con tu vida. A ver, ¿qué tengo en mi vida? Esto, pero es una mierda. Deja de verlo como una mierda, es el plomo para que tú crees tu oro. Pues esta mierda que tú dices que tienes es tu potencial. Aquí, armado en denso, ¿vale? Muy bien, no me gusta. Lo que me dieron, lo que me tocó, lo que he creado. Perfecto, es el punto de partida. Ahora mira quién tiene resultados en lo que tú quieres lograr, aprende los pasos y usa lo que tienes para llegar ahí. Tanta playita y tanto rollo, pero que volvéis al septiembre de mierda, de la vida de mierda de siempre. Que igual tiene cosas buenas, qué bueno, me alegro. Pero hay muchas otras que no te satisfacen. Tú eres un dios o una diosa, tú mereces una vida brillante, resplandeciente. Joder, que no solo se te llene la boca de decirlo. Que te pongas las pilas ya, que te necesitamos. O sea, este mundo necesita esa quinta dimensión, pero si todo el mundo se pone con lo suyo. No si nos juntamos para crearla como desde aquí, desde teorías, desde intenciones, cuando no tienes resuelta la tuya. Mira. ¿Vale? Entonces, vamos a por todas. Vamos a por todas que podemos hacerlo. Es que poder puedes. Ahora tienes que andar los pasos. Y el camino va a ser duro, porque reprogramar esta mierda de programa que yo heredé hasta llegar al dios que yo soy, ¡buah! Pero tiene que ser emocionante. Duro, pero emocionante. Vas mirando cada día esa imagen y dices, yo soy ese, yo soy esa. Y vas andando, los problemas los vas traspasando, porque los tendrás igual. Solo que te frenas. Pues no, ¡pah! Los resuelves y te caes, vuelves a levantarte. Hay un momento en que dices, ¡toma ya! Igual no llegué ahí, pero me cago en la leche. Miro para atrás y digo, mira, y sigo andando para allá. Ese es mi norte. Y me muero, igual no he llegado. Me da igual. Cuando te mueras, tu ser esencial dirá, ¡ole, chaval! Lo que hemos hecho ahí abajo. Trata de entender que esto va de esto exactamente. De bajar el cielo a la tierra desde los procesos, andar, eso. Resolver lo que vienes a resolver, lo que se te arma en tu vida. Y ya está. Y disfrutarlo, jugar. Trabajar el que más en eso, jugando, entendiendo, vibrando, cantando, bailando, lo que tú quieras. Si había un tío que hacía contabilidad, yo le dije, ¿por qué no haces vídeos de contabilidad dibujando y cantando? Todo el mundo se apuntaría, aprendería contabilidad fácil, porque nadie te lo sabe enseñar bien, porque es un tostón. Toda esa gente, muchas veces, lo siento, disculpad los que estáis ahí haciendo de gestores, que sois cojonudos muchos, pero que es verdad, que es un rollo para la gente que no nos gusta. Imaginaos un tío explicando esto, cantando, bailando y con dibujitos. O sea, todos nos apuntamos, pero no lo haces. ¿Por qué? Uy, porque claro es que y tal. Hostia, nos da mucho miedo ser nosotros mismos. Pues mirad, aquí uno que se atreve con todas las consecuencias. Muy bien, si os ha gustado el vídeo, ponedme a un like otra vez, apuntados al canal. Y si no os vais a brosaliton.com, oye, gratis, te apuntas, yo te mando un email diario. Te pongo arriba todos los días. Y si encima te convenzo y me compras mis cosas, te pones más arriba, porque la gente se transforma con todo lo que hacemos. Tenemos cientos de miles de testimonios por escrito, en vídeo estamos buscando ahora que nos den, porque claro, la gente tiene vergüenza. Las vergüenzas, ¿qué dirán mi familia? ¿Sabes? O sea, a la mierda. O sea, basta ya. No pude ser yo mismo de niño, tuve que construir un ego y ahora no puedo ser de mayor. Y esa espiritualidad ahí arriba así, ¿sabes? Esperando a bajar. Y tú con el cuerpo así, abre el cuerpo, quita del palo el culo el primero, el segundo, el tercero, deja que entre ese ser esencial. Y no toda la mierda que te meten en la tele. Apaga la tele, atrévete a ser tú mismo, resplandece más que nadie. Y si no, pues te apuntas, te apuntas a nivel 22. Que encima te regalamos una masterclass que te cagas sobre la programación de tu nombre y tus apellidos. Para que te identifiques con lo que mereces, para que hagas un clac. Es una base alquímica brutal y además te lo enseñamos a hacer también de forma vibratoria. Todo eso de regalos y te apuntas a nivel 22, un proceso de dos meses con nosotros, que se acaba el 25, ¿eh? La opción, la oferta, se acaba. Empezamos en septiembre. Para que septiembre, octubre, que son los peores meses, ¿no? Junto con enero, dices, qué mierda, vuelvo de las vacaciones. Digas, pero con micro rituales, con estos bestias cada día en Telegram, pa, 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 llevando mi vida a un nivel estratosférico. Estratosférico. Con dos cojones y dos ovarios. Quien se atreva ya lo sabe. Nivel 22, brosaditon.com Chao. Cuidaros mucho, como le dijo, la trucha al trucho. Un abrazo. Hasta mañana. Quiero sentir, quiero abrazar, quiero soltar el miedo a ser, a respirar mi corazón, resplandecer una y otra vez. Quiero vivir mi divinidad desde esta bella humanidad. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.